Fue tan grande mi alegría, sentí el calor de tus manos, el tiempo no pasó en vano, soñaba con aquel día, tu boca de miel fue mía, una tarde de verano. Feliz, feliz, luz y santa en los verdores, en los trinos y en las flores, todo es primavera en ti. Tu cariño es mi fortuna, soy feliz, lo grito al viento, Eres mi adorado anhelo, mi obsesión casi locura, tus ojos son la ternura, Culpable de mi desvelo, podré tener, de nuevo tu piel de luna, Estaciada en su tensura, toda mi dicha encontré. Si el destino quiso un día, que a su corazón llegara, En su pecho se anidara, el gran amor de su vida, Sellando viejas heridas, que otro cariño dejará. Podré tener, la dicha de un buen amigo, para los dos a que viva de toda descanse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!